Dalena, Dayana y Dalienki, yo tengo que traerlos aquí, miren, solo Dios puede pedir que ustedes vengan y estén acá donde están ustedes, wow voy a mirar la cámara y les voy a dejar esta vista, wow, hermosísima, un poco de miedo a la altura, ay lo mejor no, es que parece que cada vez que pasa por un poste pues hace esto no, 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 no hola familia un saludo para todos los invitados que nos están viendo y también para aquellos que no se han suscrito, me presento, soy Obdiel y este es su canal Obdiel de Mitra, precisamente en el día de hoy vamos a estar viendo una de las ciudades, me atrevo a decir, más hermosas de todo Uruguay y precisamente llegué hasta acá para documentarlo, disculpen, el viento se siente tal vez, tal vez el viento, bueno, pegando fuerte en el micrófono del teléfono, por acá la capucha de este abrigo las temperaturas están algo frías y a mi espalda se puede ver, ver la hermosa ciudad de Periápolis, vamos a darle un poco más, así que ya saben de Periápolis su historia, características y los bellos parajes de esta ciudad y sus contornos vamos a estar tratando en el video de hoy, recuerden siempre déjenme su like, déjenme también un comentario para saber qué opinan sobre lo que estamos haciendo en nuestro canal, además compartan para que sigan llegando más invitados al mismo y nada familia, se les quiere, Obdiel te invito y continúen con nosotros y pues estamos bajando un poco de allá de la cima del cerro San Antonio para estar un poco más tranquilos acá familia, bueno de por sí no hay mucho, no hay muchas personas aunque hoy es lunes y es feriado acá por lo tanto hay un poco de afluencia de público, de personas que vienen acá y bueno en este lugar por supuesto hay como unas sillitas que bajan hasta la zona del puerto vamos a mostrarles hasta esa zona del puerto allí vamos a estar montándonos en estas sillitas para tomar también todas las vistas, familia, imponente las vistas de acá una precisura no puedo explicarles, lo que estoy viendo, lo que tengo aquí frente a mis ojos es una belleza, es un paraíso al subir toda la parte esta del cerro San Antonio qué cosa más linda yo le decía a los invitados que me trajeron hasta aquí que me hicieron la invitación y estuve aceptando cuán difícil es estar en estos lugares tan bellos y no tener a la familia cerca sé que a mi niño a mi niña le encantaría estar en estos lugares que se asemeja un poco como que al campo como que un poco rural en esta parte donde estoy ahora mismo que tengo esta vegetación estos tipos de montañas con estas vistas panorámicas de todos estos lugares tan hermosos que tengo aquí a mi espalda miren esa ciudad de Periápolis qué bello se ve desde acá ha sido como que impactante me siento como que es como que abrumador y bueno, no se equivocaron todos los que me dijeron cuando vayas a Periápolis te vas a caer con la boca abierta pues por lo poco que he visto prácticamente me he tenido en muy pocos lugares pues es una pista pues súper súper qué preciosa nada solo me resta invitarles a que continúe con nosotros en nuestro canal en este video sobre Periápolis vamos a estar pues conociendo un poquito más de esta hermosísima ciudad es muy pequeña pero muy hermosa tiene un atractivo histórico cultural turístico sobre todo por ese balneario del río de la plata con sus aguas verdes aunque hoy no está tan verde pero nada es una hermosura de verdad que es todo un paraíso un paraíso no me alcanza de repetirlo siga con nosotros familia recuerda suscribirte si no te has suscrito pues no esperes más acaba de suscribirte para que sigas viendo todas las bellezas a través del lente de la cámara de este cubano y su canal Obdiel te invita se le quiere bueno vamos a incorporarnos al cerro otra vez y vamos a ver vamos a bajar porque hay otro lugar muy bonito que tiene una vista también bonita hacia el otro costado del cerro y bueno pues vamos a detenernos a eso y luego al bajar al puerto pues vamos a intentar subirnos por las en la sillita hasta aquí otra vez vamos a ver 250 entonces nos esperan acá si porque sería muy bonito la vista no 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 ya si ¿te preguntaste? si y tengo que bajarme tengo que bajarte bajar y bajar y regresar ¿vas a discurso? ¿sí? si ¿te tenés que bajar apagar y subir? si muy bien muy bien ahora cuando vengas a la silla te sentás y yo te voy a hacer un día ¿vale? acá abajo le vas a hacer un día y te vas a hacer un día bueno familia ya ustedes se imaginan acá por las alturas por las alturas ya estoy que ni sé lo que hago esto es riquísimo Dalena Dayana y Dalienki yo tengo que traerlos aquí miren solo Dios puede impedir que ustedes vengan que estén acá voy a mirar la cámara y les voy a dejar esta vista wow hermosisito un poco de miedo a la altura ay Dios mío no es que parece cada vez que pasa por un poste pues hace esto ay ay chau chau Algo hermoso, familia. Algo hermoso. Va a ser la primera vez pero no la última que voy a montar acá porque tengo que venir con mi familia, obligatoriamente, sí o sí tengo que venir acá. Qué cosa más linda. Les vuelvo a mirar la cámara para que vean toda esta hermosura. Música 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 me va a tocar solo con los niños, Dayana es muy cobarde para esto y por acá lo que pueden ver es el puerto de aquí de Periápolis para decirlo de otra manera Yuruzo, Yuruzo, Yuruzo esto es de los más lindos que he visto yo creo que en mis 33 años bueno ya casi vamos a llegar ahora tengo que bajarme, esto no para, tiene que ser ágil así que ahí, ahí, ahí yuruzo 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 para allá yuruzo donde que se apaga un poco de la ventana yuruzo yuruzo vamos a apagar yuruzo No quedes subido, no quedes subido. Preparado. Ya. Ya, estirar los pies. Poner las manos a la vez. Bueno, aquí vamos otra vez. Ahora, de subida. Como dijeran los animados de Buzz Lightyear. Al infinito y más allá. Bueno. Qué lindo. Yo no tengo información de que en Cuba exista esto. Este tipo de aerosillas o algo parecido. Es muy bonito. Es muy bonito. Es algo que por supuesto relaja a la persona. Quien tenga miedo, no sé, vértigo o algo parecido. O miedo a las alturas, pues ni se los recomiendo. Pero no sé, es algo distinto. Distinto completamente. Esto yo nunca lo había visto en mis 33 años, como les decía. Es una experiencia maravillosa. Y esperemos que mi hermano y mi cuñada también puedan venir un día por acá. Yo me imagino a mi cuñada aquí. Yo me voy a mirar un poquito la cámara para que vean. Sortez bien. Estoy parado. Estoy parado. Bien. Estoy lo que más allá de mi día. Estoy parado. ¿Qué es lo que más allá de mi habitación? ¿Qué es lo que más allá de mi habitación? ¿Qué es lo que estábó? Que es lo que estoy digamos. Mira, ya estávamos. Y bueno ya estamos llegando, estamos llegando, ha sido de verdad una experiencia extraordinaria, vaya no hay adjetivos para calificar esto. Vamos a recoger un poco el palo selfie para poder quitar la seguridad acá, esto no se detiene, así que con niños debe ser un poco difícil a la hora de ir hacia él. Oye eso fue, eso fue genial. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, nos detuvimos aquí precisamente en este pedazo a mediados del cerro y tengo a mi espalda, bueno la imagen de la Virgen de los pescadores acá y un lugar muy bonito. Hay una escalera que baja continuamente y me encuentro con este cartel que nos explica un poco más de la historia y bueno es también un mapa del sendero. Dice que en 1902 Francisco Piria, que fue quien adquirió gran parte de los terrenos de esta zona de acá, pues adquiere 1455 hectáreas desde el puerto hasta la zona de Punta Fría, donde hoy continúa el proyecto de urbanismo. Dice así, y bueno, diseña un paseo por toda esta zona costera. Vamos a acercarnos y wow, esto es lindísimo, lindísimo. Como les decía acá, se ve, bueno, una tradición de acá, el tema de la Virgen de los pescadores. Y aquella zona de allá me decía que era Punta Colorada, ¿no? Punta Colorada, es lo que se ve a mis espaldas. Un lugar rocoso con las rocas. Pues color marrón color colorado, como decimos en Cuba, y eso precisamente es que se llama así. Muy bonito también, una zona muy bonita. Miren ahí, pueden ver todos los autos pasando. Esta rambla es de toda Piniapol. Desde donde empezamos allá. Son, me imagino, varios kilómetros desde donde comenzamos a grabar prácticamente las primeras pistas de acá de Piniapoli, mucho antes del argentino hotel. Hasta acá, toda esta zona, veo que continúa por toda esta zona. Y me imagino que siga allá, ¿cómo se llama aquello? Punta Colorada, ¿no? Hasta Punta Colorada. Increíble. Ahora le voy a poner la cámara hacia abajo y le voy a estar mostrando más o menos el panorama para que vean qué hermosa vista. Me imagino que en verano esto debe ser lindísimo. Cuando cambie la coloración del agua hacia una troneta un poco más verde. Recuerden que esto no es un mar, es el río La Plata, donde confluyen diferentes ríos. El río Uruguay, Paraná y demás. Y pues por consiguiente el agua está un poco, miren, está un poco de color oscuro. Pero en tiempos de verano me dicen que se pone muy bonito y que tiene vistas maravillosas. Así que sin más, vamos a estarle mirando cámaras. Para que sea usted testigo de esta hermosura. Pues miren allí, familia. ¡Gracias! ahora vamos a ir bajando por por esta escalinata esta escalinata que nos lleva a lugares de aquí un poco apartados digamos entre la vegetación miren esto está lindísimo acá y le decía a la invitada que bueno nos trajo hasta acá miren esto qué lindo esto hay mesitas hay mesas hay como banquitos por acá también miren aquí también y pues la escalinata sigue continúa hacia abajo no voy a no voy a seguir bajando pero a ver miren ahí ella continúa hasta llegar al precisamente hasta la rambla pero es un lugar bonito para poder pasar digamos un día agradable en familia imagínense ustedes acá sentarse en familia y compartir pues un almuerzo y compartir una merienda estar juntos con esta hermosa vista al mar quizás después bajar miren una mesita con un banquito son cosas que estoy imaginando me que estoy pensando ahora mismo pero que lo voy a estar cumpliendo en algún momento porque confío que mi familia va a estar pues en breve tiempo acá si dios lo permite claro que lo va a permitir nada experiencias de este cubano que quiere mostrarles pues la impresión que ha tenido con todas estas vistas acá en esta hermosísima ciudad de pidiápolis familia recuerden que el mayor apoyo el mayor apoyo que pueden darnos es precisamente pues compartiendo para que otros se suben a nuestro canal y pues crezca la comunidad de invitados que ya somos mucho más de 14 mil 500 invitados así que siga compartiendo con todos sus conocidos con todas las personas en su centro de trabajo en su centro de estudios en su comunidad en allí la persona sus vecinos pues comparta comparta vídeos de nuestro canal para que nos conozcan más siempre como siempre les pedimos también dejanos un like y su comentario acerca de estas vistas hermosas y de este lugar en específico donde estamos qué les parece de lo que le acabamos de contar nada voy a subir nuevamente esta escalinata hacia donde comenzamos para continuar nuestro viaje por esta imponente y hermosa ciudad de pidiápolis obviel te invita bueno familia y una de las construcciones emblemáticas de esta ciudad de pidiápolis la cual estamos bueno recorriendo brevemente es el argentino hotel o hotel argentino que se encuentra a mis espaldas ahora voy a mostrar algunas imágenes y proseguidamente pues vamos a estar conversando en breve o brevemente acerca de las características de este maravilloso lugar arquitectónico bajo la arquitectura de este de este precioso lugar si es por nosotros no 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 la construcción de este argentino hotel fue promovida por francisco pirria quien fuera dueño de las tierras de esta zona de acá donde está enclavado y la ciudad de pidiápolis frente al mar que ahora sólo nuestro precisamente el mar que realmente no es mar sino que trabaja lengua no sino que es nada más y nada menos que el río de la plata donde confluyen varios ríos de la zona de acá del paraná y pues es un lugar muy bonito muy bonito su arquitectura proviene era conocida como la bella época es un lugar que resalta tiene un contraste con respecto al resto de lo que se puede apreciar acá de esa rambla maravillosa y bueno con todas las edificaciones que tiene a su alrededor un lugar muy bonito y que bueno en otros vídeos vamos a estar profundizando de argentino hotel precisamente la construcción que tenemos acá vamos a continuar nuestro recorrido así que no se vaya no sea parte de su dispositivo siga con nosotros obviel te invita hoy vamos a entrar por este este puente pesquero sobre las rocas algo muy bonito miren ahí la cantidad de gaviotas están ahora mismo mira aquí se vuelve a repetir lo mismo que vimos allá a la orilla de la virgen de los pescadores lugar donde estar en familia me encanta me encanta me encanta guau hasta las rocas miren allí como hay también para estar en familia compartir es como que todo una vista pero que es súper súper hermosa muy bonito está aquí tiene una vista para que todo lo que explicado tiene una vista hermosa 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 que me encanta y y como o y o ¡Suscríbete! 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 familia terminamos como mismo empezamos y donde comenzamos este vídeo precisamente en el cerro san antonio aquí estamos precisamente donde está bueno san antonio estas tradiciones que tienen algunos de acá de las zonas de piriápolis y con la vista de piriápolis miren qué vista más hermosa esta vista nocturna de la hermosa piriápolis o ciudad del porvenir como fue conocida antes de llamarse así pues estamos terminando este vídeo del día de hoy impactante estas imágenes por acá esta zona de acá viene siendo el puerto para finalizar pues nuestro vídeo de la noche de hoy gracias por estar recuerde lo importante que es compartir para que se siguen uniendo invitados a nuestro canal déjenme su like porque es muy importante para que youtube reconozca que usted está gustando nuestro contenido y pues deje también sus comentarios para saber qué usted opina acerca de de los que ha visto a través de nuestro recorrido por piriápolis este balneario del río la plata acá en el uruguay obdiel te invita desde piriápolis uruguay así termina este vídeo se les quiere familia obdiel te invita y y y y y y y y y ¡Suscríbete!